El resto lo hace el negro No, vamos a dejarlo ahí Sí, va a hacer otro de esos Y el refuerzo lo hace el negro Se formó el descontrol Los causa y los colombianos llegan con son Siente el bombo Conta que es la enfermedad de rapar de amistadro Así tengo el paladar mientras derramo el flow, bro Si quiere tan bombón Pero me sirve para pandemia Está para los dos mis activos Conta que entonces se te plante Si Miguel es rima, leyenda Estás con la proleca Andela, el ritmo que nace De la mente de ese pan de pandemia